Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? ¿Familia? ¿Qué dice? ¿Cómo les va el día de hoy? Pues que les cuento amigos, hoy es Thanksgiving, es Día de Acción de Gracias. Toca preparar la cenita para pues tener la reunión con la familia para celebrar y dar gracias por todo lo que hemos recibido a través de todo este año. Es una tradición que se celebra aquí en los Estados Unidos. Entonces pues amigos, acompáñennos, vamos a compartirles primero lo que vamos a almorzar. Miren, primero que nada tenemos aquí a Maricruz que está ya cocinando lo que es el desayuno de nuestra bebé. A ver, ¿qué es lo que estás haciendo, amor? Un huevito revuelto, señorita. A prepararle con fruta y lo que va a desayunar. Porque ya tomó lechita. Perfecto, entonces una vez que tomó su lechita lo que sigue es el huevito. Y pues acompáñenme amigos, vamos a preparar unos sabrosos y deliciosos chilaquilitos con una carnita asada. ¿Qué más le vamos a poner? Unos frijolitos. Vamos a preparar, fíjense, vamos a preparar unos chilaquiles a mi estilo, así con unos camaroncitos bien ricos. Entonces quédense amigos, no se desconecten. Acompáñenme, vamos a desayunar, ¿ok? Vámonos. Y bueno amigos, lo primero que vamos a hacer, miren, ya tenemos aquí una carnita de res. Es lo que aquí se le conoce como carnita ranchera o arranchera. Ya viene un poquito sazonada, pero le vamos a poner todavía nosotros un poquito de... Lo vamos a sazonar muy sencillo, solamente le vamos a poner un poquito de sal y un poquito de adobo. Entonces miren, aquí déjenme limpiar las manos. Aquí tenemos nuestro salerito, normal, como mi corriente, un poquito de sal. Y le vamos a poner también un poquito de adobo. Entonces vamos a preparar, de la misma manera vamos a preparar los camarones también. Entonces vamos a echarle un poquito de adobo. Igual, de los dos lados, salecita. Así. Y un poquito de adobo. Entonces vamos a hacer lo mismo con obviamente pues todas las piezas de carne que tenemos aquí. Porque esto amigos promete ser un almuerzo. Miren nada más que deliciosos cortes de carne vamos a almorzar amigos. Pero no se les antoja. Entonces miren, ponemos un poquito de sal. Un poquito de adobo por los dos lados. Y de esa manera vamos a tener preparados nuestros vistecitos para acompañarlos con nuestros chilaquiles. ¿Qué buscas amor? ¿Qué se te perdió? Platícame. Cuéntame. Están en el refri. Abriendo la mano derecha en la parte de abajo. Ahí están. Y bueno amigos, vamos a hacer el unboxing de los camarones. Pero bueno, no podemos hacer el unboxing porque no vienen en caja, vienen en bolsa. Entonces vamos a hacer el unboxing, ¿no? Entonces miren, aquí tenemos ya una bolsita de camarones que solamente vamos a tomar una pequeña porción para casonar. Porque la otra parte la vamos a preparar con espagueti para la cena de esta noche. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar aquí un poquito de camarones. Solamente va a ser para darle un poquito de sabor a los chilaquiles. Acuérdense que este es muy mi estilo. Chilaquiles con camarones. Ustedes lo pueden adaptar como soy yo también. Si al final ven cómo queda y si les gusta, amigos, yo les prometo que esto va a quedar de rechupete. Entonces miren, vamos a utilizar, yo creo que con esto, yo creo que con esto es más que suficiente, ¿no? ¿Qué les parece? Entonces, volvemos a cerrar la bolsita. Ponemos por aquí, por un lado. Y lo mismo, lo vamos a sazonar de una manera muy sencilla. Solamente vamos a utilizar un poquito de sal. Y le vamos a poner también, pues un poquito más de adobo. Yo pensé que tenía del otro tipo de adobo aquí en casa, pero les fallé, amigos, les fallé. Pero no importa, no se preocupen. Que bueno, no se ven preocupados tampoco, ¿verdad? Pero bueno, entonces los vamos a sazonar aquí un poquito. Vamos a darles aquí una voltecita, una revolvida, una revolvidita, dijeran en mi tierra. Y los vamos a dejar por un ratito, así antes de poderlos cocinar. Y bueno, amigos, vamos a empezar entonces con la carnita asada, que realmente pues es muy, muy sencillo. Solamente vamos a poner, para empezar, la mayoría de las veces yo utilizo la flama a la mitad, ¿sí? Ni muy fuerte, ni muy bajita, sino todo lo contrario. Entonces, la ponemos ahí. Y vamos a echar nuestros vistecitos. Asar a fuego medio. Acuérdense, siempre a fuego medio es mejor, aunque se tarde un poquito más. Pero es mejor porque la carne queda más jugosita, suelta. Más de su juguito, más de su esencia. Entonces, este es el primer proceso que tenemos aquí con los vistecitos de la carne ensana. ¿En qué vamos aquí, amor, entonces? Vamos a hacer la salsa. Vamos a echarle ajo, la licuadora y un pedazo de cebolla. Ahí está ahí adentro. ¿Cuántos ajos le vas a echar? Yo creo que unos tres. Bueno, tres dientes, no tres ajos, ¿verdad? Tres dientes de ajo. Tres dientes de ajo, un pedacito de cebolla y... Y ya lo que es tomate. Lo voy a revolver tomate con jitomate. Para que se salga entre dos colores. Ya tenemos aquí el chile molido. Vamos a precalentar un poquito la cacerola. Y ya lo vertimos. Y ya lo sazonamos un poquito. Con maggi, sal. Y ya va a estar la salsa lista para los chilaquiles. ¿Esto lo vas a colar o lo vas a echar así? No, pues es salsa. No puedes colarla. Ok. Muy bien. Tiene que ser salsita. Entonces, a ver, venga la salsita al sartén. Uno lo puede guisar con poquito aceite, pero no, no es que mucho aceite. Así que va a ser así vertida la salsa. Muy bien, amigos. Y miren, esta es la textura que agarró la salsita. Donde Maricruz puso tomate, jitomate, cebolla, ajo y chilito serrano. Y miren, amigos, la carnita asada. Como les decía hace rato, miren, lo ponemos a fuego medio. Y miren cómo hierve el caldito que va sacando. Yo recuerdo cuando era niño, mi mamá me daba ese caldito. Me decía que eso era todo lo que tenía, toda la proteína de la carne. Y eso servía también, por ejemplo, cuando te golpeas que te quedan moretones, también te ayuda con eso. Y bueno, amigos, miren, ya tenemos nuestro primer par de bistecitos asados. Miren, esto nos quedó, digamos que un poquito más de un término medio. Pero a nosotros nos gusta así porque miren, todavía quedan jugositos. Los pudiéramos dejar más tiempo para que quedaran bien doraditos, pero quedarían un poquito más secos. Entonces, en este caso, nosotros los vamos a dejar así. Miren, jugositos, caldositos, sabrositos. Entonces, ya tenemos nuestro primer par de bistecitos y vamos a echar el segundo para el sartén, ¿ok? Y entonces, ¿cómo va el chilito para los chilaquiles? Pues ya se está cociendo, está hirviendo. Entonces, nada más que se estazone bien. Y ya le echamos los totocos. Y listo, pero eso lo echamos hasta el último porque si no, queda muy seco. Nada más vamos a esperar que hierva muy bien el chile. Nada más que le bajee a la flama. Pues yo lo veo que está bastante espesito, espesito el chilito. Y eso nos va a dar una textura bastante cremosita, ¿no? En los chilaquiles. Sí. Muy bien. Ok. Pues nada más, ya realmente ya hirvió lo suficiente. Ahora nada más vamos a que esté lo demás para ya echar las tortillas a lo que es el chilito. Y bueno amigos, miren, ya tenemos aquí el segundo set de bistecitos asados. Nosotros no utilizamos ningún tipo de aceite para los bistecitos. Nunca los hacemos fritos, siempre los hacemos así, asaditos. Hay ocasiones en que les ponemos un poquito de ajo, un poquito de cebollita. Pero hoy como que nos agarraron un poquito las carreras. Aparte de que, bueno, tenemos que alistarnos para preparar la cena. Nos agarraron un poquito las carreras. Pero bueno, aquí estamos, aquí estamos compartiéndoles cuál va a ser nuestro almuerzo del día de hoy, amigos. Como ven, miren, esto ya está quedando, miren, ya está, ya está la carne suavecita. Pero está en su punto así, bien, bien, bien jugosita. Entonces vamos a sacar estos bistecitos y vamos a pasar ya a lo que es la preparación de los camaroncitos. Y bueno amigos, entonces vamos a pasar ahora con el proceso de los camaroncitos. Bueno, ya cambiamos de sartén. Normalmente no utilizo el mismo sartén para carne asada y para camarones para no mezclar los sabores. Entonces los camarones los vamos a preparar con un poquito de mantequilla. Entonces echamos nuestra mantequilla aquí al sartencito. Una cantidad, pues bueno, no tan, no, no tan grande. Una cantidad, pues ligeramente considerable nada más para que los camaroncitos se puedan cocinar así bien, bien rico. Entonces vamos a mover la mantequilla para que se termine de derretir. Y una vez que ya la tenemos derretida, entonces sí vamos a echar los camaroncitos. Pero los camarones, a diferencia de la carne asada, pues sí tenemos que cuidarlos porque se nos puede quemar. Entonces estos sí hay que estar aquí moviéndolos un poquito para que estos se nos puedan cocinar así bien, bien rico. Y pueden quedar en su punto. Entonces ya los dejamos marinando un ratito con sal. Y nosotros utilizamos sal marina para cocinar. Normalmente no utilizamos sal con yodo, casi siempre sal marina. Así es como van quedando ya los camaroncitos. Ya van agarrando ahí colorcito. Miren, ya tienen ahí algunas de las orillitas doraditas. Que así es como los vamos a hacer. Miren, bueno, ustedes saben que siempre que fríen cualquier tipo de carne, siempre se va a encoger, siempre se va a hacer más chiquito. Una de las cosas que a veces mi esposa y yo recordamos es como en México te aplanan los visteces y cuando los eches al sartén, se hacen así de chiquitos otra vez, ¿no? Entonces, bueno, proceso natural cuando estás cocinando las carnes. Entonces, bueno, ya los camarones ya están, ¿sí? Entonces vamos ahora sí a empezar a hacer los chilaquiles. Miren, ya está Maricruz aquí echando lo que es la tortilla al chilito. Y esto, estamos ya a segunditos de sentarnos a almorzar, amigos. Solamente... Ahorita, mi amor. ¿Solamente eso lo vas a echar, amor, o lo vas a echar un poquito más? Ahorita, chiquito. Ahorita, chiquito. Ok. Muy bien, perfecto. Entonces, amigos, vamos a empezar a preparar lo que es la cremita y el quesito para echarle a los chilaquilitos. Bueno, miren, miren, amigos, ya tenemos ahora sí nuestros chilaquilitos con nuestra carnita asada. Aquí mi esposa ya le puso la cremita y el quesito. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con los camaroncitos? Se los vamos a poner encima de la crema y el queso. Entonces, esto va a ser pues solamente para adornar un poquito. Lo que son los chilaquilitos y para darle ese saborcito extra muy personal de la receta mía. Entonces, le ponemos aquí sus camaroncitos que fueron cocinados, acuérdense, con mantequilla a fuego medio. Así, a fuego medio, no a medio fuego, a fuego medio. Entonces, quedan aquí. Y listo, amigos, ahora sí vamos a saborear este rico desayuno. Este rico almuerzo ya son 10 de la mañana, esto ya es un almuerzo. Y entonces, amigos, pues ya nos encontramos ahora sí aquí en la mesa listos para disfrutar este sabroso, delicioso y bendito almuerzo. Siempre, bueno, dándole gracias al creador de que hoy tuvimos alimento en nuestra mesa. Y pues aprovechando que hoy es un día especial de acción de gracias, donde hay que dar gracias por todo lo que hemos recibido a lo largo del año. Todas las bendiciones, el trabajo, la comida, la salud, la familia, todo. Pues hay que dar gracias, ¿no? Y queremos aprovechar también para pedirles que nos sigan también por Facebook. En Facebook estamos como Marben Rivas, ¿verdad? Como Marben Rivas estamos. Es un Facebook que teníamos, que no estábamos utilizando. Solamente cambiamos el nombre y lo vamos a utilizar para esta plataforma también. Porque en YouTube hay cosas que no nos dejaron subir del concierto también. Entonces, lo que no se pueda subir en YouTube lo vamos a compartir por Facebook también. Entonces, es importante que nos sigan en las dos plataformas también, ¿no, amor? Y me estás diciendo que por qué el nombre de Marben. Sí, es cierto. Ajá. Algunas personas me preguntaron que por qué el nombre de Marben, que de dónde sacamos el Marben. Entonces, el Marben es un nombre compuesto por los dos nombres de mi esposa y mío. Ella es Maricruz, yo soy Benjamín. Entonces, utilizamos las tres primeras letras de los nombres de cada quien. Por eso quedó Marben. Bien, yo le había dado a ella dos opciones, que era el Marben y que era el Benmar. Entonces, a ella le gustó más el Marben y así es como lo dejamos. Entonces, ese es el nombre del canal. Y ese va a ser también el nombre de la marca de los productos que vamos a empezar a crear también para el próximo año. Entonces, amigos, muchísimas gracias por seguirnos y gracias por compartir con nosotros este pequeño almuerzo. Es sencillo, pero muy, muy nutritivo también, ¿no? Y rico. Y nos vemos al ratito, amigos, porque viene la cena de Tenzin y también la vamos a compartir con ustedes. Aprovecho. Nos vemos muy pronto. Chao.